A ti, que eres miembro de la comunidad Pegaso, conoce más de las principales actividades que se han realizado a cargo de la dirección de la doctora María Teresa Ledesma Elizondo y el equipo de trabajo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Premios y distinciones. Recibimos premios y distinciones importantes que describen y reflejan el buen desempeño de nuestros estudiantes y profesores. Por mencionar algunos, la Licenciatura en Arquitectura participó en el 32º Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, Enea. Fueron seleccionados dos portafolios de nuestros estudiantes, obteniendo un reconocimiento en la primera etapa. En el concurso anual Gilsa Render Awards 2021, el proyecto de un estudiante de la carrera de arquitectura logró quedar como finalista en la categoría amateur. En el primer concurso de arquitectura del Desarrollo Campestre Terralta, nuestro equipo representativo de la Facultad de Arquitectura obtuvo el segundo lugar. Participamos en el Rally Latinoamericano de Innovación 2020, sede Universidad Autónoma de Nuevo León. Con equipos multidisciplinarios de estudiantes de arquitectura y diseño industrial. En conjunto con estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Contaduría Pública y Administración. En donde la creatividad, la innovación colaborativa, emprendedurismo y el trabajo en equipo posicionaron a tres de los equipos participantes como finalistas nacionales. Logrando obtener el primero y segundo lugar. En la Licenciatura en Diseño Industrial, participamos en la edición 2020 del Premio Diseña México, obteniendo cuatro menciones honoríficas. Proyectos que se encuentran en proceso de registro ante el Comité de Innovaciones FARC. Con el proyecto Prótesis de Brazo Priomonic, un equipo representante de diseño industrial obtuvo uno de los cuatro premios de primer lugar en el concurso universitario Tiger Tank 2020, que organiza nuestra alma mater. Como cada año, incentivando la innovación y promoviendo la cultura de protección de la propiedad intelectual, la Facultad de Arquitectura recibió el premio a la Invención 2021, en donde la Universidad Autónoma de Nuevo León, en sinergia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, otorgaron un título de registro de modelo de utilidad y cinco títulos de registro de diseño industrial, por proyectos realizados por estudiantes y profesores de la FARC y o en vinculación con estudiantes y profesores de otras dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, se recibió por parte del Colegio de Arquitectos de Nuevo León el máximo galardón de la XXI Bienal Estudiantil, el Cali de Cristal. También fueron reconocidos con medallas de plata y mención honorífica. Los asesores fueron el maestro Carlos Antonio Ortiz González, la maestra Palmira Cecilia Valenzuela Tamés, la arquitecta Nacheli Ricaño Alarcón y la arquitecta Venecia Tristán Bernal. El arquitecto Hugo Genaro Cortés Melo obtuvo el Cali de Cristal en la categoría profesional, siendo reconocido como Catedrático de Arquitectura. En diseño industrial se participó en un concurso por parte de la reconocida empresa Carranza y Carranza, en el que se obtuvieron los primeros lugares con proyectos de repentinas de quinto semestre, al proponer diseños inéditos de joyería. La Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otorgó a la Facultad de Arquitectura un agradecimiento por su apoyo en el impulso y fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Orgullosamente Facultad de Arquitectura. Orgullosamente Universidad Autónoma de Nuevo León.